el hombre de acero 2 henry cavill supuestamente regresaría qué tal amigos bienvenidos al notgamer 51 hay fuertes rumores de que henry cavill va a aparecer en una post crédito de black adam ahora bien esto mismo provocaría que haya una nueva película para superman de henry cavill esto es lo que se sabe al respecto el editor en jefe y conocedor de la industria david farasi reveló en su podcast marvel y visión que algunas pruebas detrás de escenas sugieren que warner bros está haciendo otra película de superman con henry cavill debido a las negociaciones de dwayne johnson de rock johnson cuando se le pidió que diera más detalles al respecto farasi explicó que johnson presionó duramente a warner bros y los obligó a acudir a henry cavill afirmando que el actor de black adam estaría facilitando un nuevo acuerdo con henry cavill que incluye una nueva película de superman esto es lo que explicó farasi obtuve más información sobre esto no es como específico son todas las cosas detrás de escena que pensé que eran un poco fascinantes y es que la razón por la que henry cavill ha regresado como superman en black adam es porque de rock lo exigió por ejemplo fue duro presionó a toda la cancha sobre warner bros y los obligó a ir a henry cavill y tuvieron que firmar un nuevo acuerdo con henry cavill que incluía decir que iban a desarrollar una nueva película de superman y eso fue todo porque de rock insistió el conflictión de david su hermano debo bromeó diciendo que warner bros podría respetirse de aceptar la demanda de rock de una nueva película de superman si no funciona bien en la taquilla a lo que frase admitió que ahora se ha encerrado en otra a henry cavill superman al aceptar los términos de ben johnson sin embargo david farisee reiteró una vez más que se enteró de que warner está trabajando en una película de henry cavill como superman henry cavill no sólo estará en black adam tengo entendido que están trabajando en una película de superman de henry cavill y es que esto viene después de muchos rumores de que superman de henry cavill no sólo aparecerá en black adam sino también en la película de flash que aún no se ha estrenado bueno eso ya habrá que verlo porque ya sería mucha especulación pero eso es lo que está pasando con este asunto de que se vuelve superman o no pero si se tiene más confianza de que aparezca en un cameo en la película de black adam eso parece que si se está sonando con mucha fuerza por las redes sociales y pues derivado de eso podría aparecer tal vez en una película posteriormente ojalá y sea cierto ustedes que creen un saludo amigos muchísimas gracias recuerda compartir el vídeo suscríbete si no lo has hecho no